¡Vamos! Para ser y me gusta vivir A mis amigos les doy mi consejo Que sigan mi ejemplo y serán muy felices Porque muchas muy lindas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo No les dejo un recuerdo de mí Ya me despido y a Dios no les digo Porque yo no me veo por aquí Se olviden que soy bandolero Que traigo dinero y que vivo feliz Que muchas muy lindas yo he visto Muchas promesas de amor recibí Pero mi vida es vagar por el mundo No les dejo un recuerdo de mí No les dejo un recuerdo de mí No me gusta ser vago Si no de un solo querer Todo el mundo sufriendo y gozando Que nunca me engrillo con una mujer No les dejo un recuerdo de mí No les dejo un recuerdo de mí por Valemar Acuña, de Rivera, Texas, y Hernando Hernández. Estos jóvenes vivían en el país de Rivera. Están ambos 16 años de edad. Estas sonido fue enseñado a ellos por un niño de farmacista. ¿Es una canción para el Libraria de Congreso? Es una canción para el Libraria de Congreso en Washington, en May 1, 1939.